Tranquilo nigga, ya voy Ya me mataron Ah, se me ha guiado un poco Ahora entro Holy shit Me ha reventado con la Con la de ser esta Ese tipo va a la serie Va serio, va serio Toma nigga Que verga What, 64 No mames, en serio que están con Negev Que están con que? Negev? Ah si, la Negev Se llama Negev el tipo Se llama Negev? Si, se llama Negev Negev? Ah no mames Y está con la Negev No encuentro fallencia lógica la verdad André, voy a andar metiendo a su mendiga bomba Nooo, es en serio Wey, puta arma Es lo que te iba a decir O sea, esa A ver Tengo una idea Le dijo basura Trash No, me dijo que me ama Me están desesperando en serio Me está saliendo justo Mi izquierda Por qué no engrase a mi acá Ahí está la cara Es el truco amigo Es como No, no lo vi Es como de piedra, papel o tijera O sea, esa cosa te revienta A SMG Pero a pipa no te revienta Es usar la cabeza, nigga Por eso es que llevo la DC La DC Pega de un tiro a la cabecita que le des No le da tipo de que me te ataque El AK también No amigo No es lo mismo O sea, no me deja ni moverme Mejor así Se va al derecho Es que tiene que salir en cualquier momento O sea, no puede estar ahí campeándola siempre Es lo malo de tu arma O sea, ve Es que no me hace nada Mientras me queda aquí campeando Hombre Ahí está No te hace nada Toma Estoy aburrido Ve por mi AK Ve por mi AK Ve por mi AK Miga, te voy a decir una cosa No ocupas aquí AK Aquí vas a ganar la punta de Desert Llévate Desert No compres AK Amigo, es que no No ocupas No ocupas la AK Con la Desert te va bien Créeme Ah, llevo la Negeve ¿La quieres? Entra, entra de una Entra de una Un poco de su propia medicina Chaval Por si no Por si no agarras mi AK Diga, es que llévate la Desert Es que no Error Error granada Lo que quería comprar Eres tonto amigo Es que no Te digo A estos tipos no los vas a ganar Más que a punta de Desert Esto es un piedra papel o tijera No puedes forzar una piedra Que gane una A un papel ¡Wuay! Me cago en tu puta madre Me cago en tu estampa Ya lo tienes No mames ¿O no? ¿O no? Sí, sí, lo he hecho bien Lo he hecho bien Te traen de hijo Cómprate Es que Si Párate un poco a pensar, nigga Deja La AK Y llévate una Desert Va a ser la solución Es que por eso están violando Porque vas con esa madre ¿Por qué me das la bomba amigo? ¿Y yo estoy de acá arriba? Tienes una niña a la izquierda Hijo de tu puta madre Le vi, le vi, le vi Pégale, pégale Hombre, chaval Dejen la Negev Dejen la Negev Ya no la sabemos En la primera ronda Estuvo bien Nos sorprendieron En esta ronda En las primeras rondas A mí me han hecho mierda Siete veces En las primeras rondas Estuvo bien Pero ya es que uno Agarra el juego Ya La Negev es buena Pero necesitas tiempo Para posicionarte Es el defecto Que tiene el arma Cualquier buen jugador De counter Lo sabría No sé ¿Crees pro counter? Nada Pero es que también La cosa esa Yo la he usado Y tú sabes que es muy lenta En posicionarse O sea, no es como que Pinche niga Güey Es que no estoy pegando Ni una Es por la puta cuenta Hijo Hombre, va a ser Mis putos Oídos que me están desesperando Que se están apagando No, amigo Me han matado Este tipo En serio Vale, vale Vamos con las de hacer La vieja confiable ¿Cómo se llama La skin esta? Oh, joder La Nova Sí, la Naga Vamos con la vieja confiable Naga La Naga es un arma Que destroza, amigo Güey, me estás desesperando Que mis audios Nos están apagando Ojo de mi Ojo de mi Están abriendo los No, no, es por chistoso Oh, ¿te lo has cargado? Pensé que lo había tirado Bro Bro Dice Bro Bro ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me ando con tonterías Si quieren venir con la Negev Que vengan con la puta Negev Les vamos a reventar Anda a casa Ratones Sí, 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 es que mira Tremendas ratas que están usando la Negev en toda la puta partida Y luego se ponen a insultar Porque ya no les funciona Son unas ratas de primera Ratones estos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!